Necesitamos el apoyo de la sociedad. ¿Para qué? No para salir a un operativo de seguridad como uno que tuvimos ayer y que fue muy exitoso. Había desaparecido por ahí un empresario, ya lo recuperamos y salimos todos. Y hoy iba a ser un día de búsqueda intensa. Traíamos 300 efectivos en la búsqueda y hoy íbamos a sumar helicópteros. No casinos. No casinos. Los casinos no traen empleo. Es falso. Los casinos se llevan la lana de aquí y a los primeros que le pega es al comercio organizado. Y hablando de los autos americanos, le pegan a nuestra industria. Porque por un lado queremos que venga una armadora y por otro lado traemos los carros chuecos. Pues como que es esquizofrénico, en buen plan lo digo. O le pega al tema de la seguridad. Que una sociedad no puede tener desorden o en términos claros no hay borrachera sin cruda. Y hay que estar unidos con el ejército, con la marina, con nuestros policías. Y hay que estar orgullosos de nuestros policías. Son los que se fueron a la vida ahí por nosotros, pero hay que ayudar. Yo sé que los empresarios de Saltillo, igual que ellos de la comarca La Lumera, nos van a apoyar con esos puntos de vista que además en términos económicos perjudican al comercio local y perjudican a la economía local.